Hola querida a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Mandy y estamos jugando a los Sims 4 con mi familia allí y pues, mira, está como que on fire escribiendo y va a escribir crónicas licantropas, crónicas licantropas, por qué no, es un libro de fantasía, porque así decía la descripción, el pobrecito de Santiago se nos arruinó. Oye, lárgate, el pobrecito de Santiago, este, mira, por qué no hablas con Zoe, este, no, 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 vas a ser amistoso, vas a hablar de videojuegos, bañate. El pobrecito de Santiago tuvo un accidente, porque se nos arruinó, este, la, se nos arruinó el inodoro y Travis lo estaba reparando, entonces, eh, se tuvo que aguantar para que el pobrecito estaba, bueno, Travis se estaba arreglando, y se tuvo que aguantar las ganas de ir al baño y se olina en la cocina, entonces anda avergonzado y se va a esconder de todos en su cama. Y pues, Zoe, nada, está platicando con él, creo que rompieron el hielo, hacerse el tonto, un hijo sincero, conocerse mejor, hacer un imitación, hablar de intereses. Ah, gracioso, hacer una imitación, preguntar profesión, chiste privado, eh, conocerla mejor, tienen que socializar. Ok, ok, le cumplí una promesa, sí, en forma de derechos de autor, lamentos rimados de un poeta amargado, ocho simoleones, cómo robar corazones sin contemplaciones, cuarenta simoleones. Cinco, aberturas metafísicas, y un coro, cien, ok. Zoe ha descubierto que los siguientes rasgos detrás, es wiki, oh, cielos. Ay, no, repárala. Ok, ella se alegre, ok, se están conociendo bien, no se conocían. Contar chiste de TikTok. Mira, ella es vacilona, habla de cocina. Eh, graciosa, embromión sobre políticos. Ay, no, ella se va, oh, ni modo, ni modo, ni modo. Tiene que irse a trabajar. ¿Me están platicando? Sí. Ok. Ok. Ok, se le arruinó la computadora. Yo creo que ya es tiempo de comprar una computadora nueva. Aparte de, 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 ya, ¿escavaste algo? Ay, escóndete en la cama, pues, eh. Sí, escóndete. Ay, pobrecito. Pobrecito. Si quieres, llamar a alguien por teléfono. Ok, vamos a hablarle a alguien, vamos a charlar con Libertili. Si quieres compartir inseguridades con alguien. Ay, por eso está Libertili. Libertili ahora es nuestra biofefa, aunque intentamos algo más con ella. Pero, ya Zoe fue nuestro amor. De la vida. Livia esto, por favor. ¿Estás bien con socializar con la gente? No, pero, ¿y no estás hablando con ella, pues? Oh, diversión. Ok. Ah, ¿por qué no miras ver canal de... Cosín? Y matamos dos pájaros y un tío. ¿Ya la arreglaste? Bien. Sigamos escribiendo tu libro. Las crónicas vampíricas. Creo que quieres ir al baño. Cosar. Sí, creo que ya es tiempo de que cambiemos algunas cosas en la casa, porque... Nos están causando bastantes problemas. ¿Qué pasó? Santiago va a venir a buscar piezas. Y nos vamos a vender, como siempre. Y vamos a ir... Santiago es el recolectador de todo. Porque él recolecta... Todas las... Ups, ¿qué pasó? Uy, ok, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay problema tampoco si no hay nada. Desenterrar tesoro. Uy, uy, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Buscamos ranas. Ups. Santiago ha obtenido piezas para mejorar común. Y vamos a tirar eso después. Yo sé que de algo me van a servir todas esas piezas, pero... Necesitamos el dinero. Y necesitamos mudarnos ya. A la... Ya, de ahí. Ay, no. Santiago. ¿Qué hay ahí? ¿Qué encontraste? Nada. Véndelo. ¿Cuánto costa? ¡70! Véndelo. Véndelo. ¿Quieres una guitarra? Pues véndelo. ¿Qué quieres? ¿Tocar un instrumento? Vamos a irnos a... Aquí después de que busques mamás. ¡Berenjena! Véndela. Ven que todo lo vendemos, todo lo vendemos. Y vas a tocar un concierto. No, ve. Ve allá. Afuera. Santiago. Aquí afuera. ¿Y a qué horas trabajas? Por cierto. Ya te vas a ir otro rato. ¿Qué pasó otra vez? Estás incómodo. No te bañaste. ¡Qué asco! Pues ni modo. Trabaja duro. Ah, no. Necesitas relacionarse con sus compañeros. Pues... No. Cambiar paradigmas. Cambiar paradigmas. Eso nos va a dar algo de rendimiento. Tu sim ya está haciendo esto. Ok. Pero, ¿qué va a pasar? Reduce el rendimiento laboral. Reduce el rendimiento laboral. Reduce el rendimiento laboral. Todo en esta vida reduce el rendimiento laboral. Toca un concierto ya que estás inspirado. Tú no vas a seguir escribiendo. Esclava. No sé quién es. Nuria y... Para estar centrada. Pasar... Ah, no importa. No te preocupes. Ahí está el ahora. No. No, quédate viendo la cocina. Santiago. ¿Ya te vas? No, no te vas. Toca concierto. Te estoy vigilando, Santiago. Recoger un fósil nuevo. Gente. Hola. Estamos tocando un concierto en vivo, obviamente. Oh, qué bonito es aquí. Eso es un... Santiago. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá por lo que más quieras. Es una orden. Este mundo fuera precioso si estas cosas no fueran imágenes. Sino que fueran de verdad. Fueran de verdad una ciudad. O sea, fuera muy bonito. En serio. Por ejemplo. Allá, digamos. Está bien distribuido. Eso de la ciudad allá. Ojalá en alguna expansión parecida al caer la noche podamos ver más allá. Esto, por ejemplo, también sería genial poder verlo, pero no me había fijado que vivíamos cerca de una bodega. Vamos a buscar ranas. Ok. Nos vas a hacer ricos, Santiago. Yo sabía que tú me ibas a servir de algo. Ese solar ya es nuestro. Yay. Lo siento si hablo como hombre, pero todavía estoy enfermo. Ok. Surfista. Ok, hay ramas surfistas. A ver. No, no, no. Necesito a Santiago. Santiago, vamos a hablar con alguien. Charlemos. Charlemos con ese chico. Michelle. Michelle aparentemente se parece a nosotros. Podemos ser amigos. Sería genial que hubiera más casas. Uy, se desapareció. Esto lo puedo recolectar. ¡Oh! ¡Hongas! Ahí se mueve. A suede lesionó el teléfono. Sí, llaman. Bueno, contesta. ¡Mashi-mashi! ¿Por qué quieres fabricar un mueble, niña? Jugar videojuegos. Después de que escribas. Ok. Yo creo que ya aprovechamos bastante de los recursos naturales de este lugar. Así que lo que vamos a hacer va a ser venir a pescar. O pues ya puedes venir acá y tocar música. Ya vas a terminar, niña. ¡Oh! Bien. Menudo logro. Mia ha terminado de escribir un libro. Ok. Vamos a... Autopublicar proporcionará una pequeña suma diaria de derechos de autor. Proporcionará una suma diaria moderada de derechos de autor, pues. Ve y quizás seas la nueva Stephanie Meyer. A ver. Charla con un mueble. ¿Qué diablo es un mueble? Charla hemos con un mueble. ¿Y qué quieres? Admirarse al espejo. Vaya. Te lo prometo. Pues, admírate. Y come. Para abrir. Servicio de natación. No estás pensando en cosas. Toca... Toca... Toca un concierto. Sueya se va a ir. ¿Qué damos esto? También Santiago. Y solo nos vamos a quedar con Mia. No te creo. Sí, Mia tiene varios días libre. Solo los fines de semana trabaja esta mujer. Vamos a ir a party hall con ella, entonces. Quiero ver qué es eso de admirarse al espejo. Trabaja duro. Por favor, necesito que asciendas. ¿Cómo es posible? Vamos a ir al gimnasio. Me encanta ir al gimnasio con ella. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, tú... Tú eres una persona muy segura de ti. Sí, vamos a ir al gimnasio. Tranquila. Mostrale músculos a alguien. Bueno, pues enséñale músculos a tu hermano. Después de comer. ¿Y por qué no... ¿Por qué no hablaste a Nuria? Uf. ¿Por qué no hablaste a Nuria? Creo que esa es... O se parece. Ya se tienen que ir a trabajar. Bueno, ya todos se fueron. Ni modo. No le vas a mostrar los músculos a nadie. Santiago, no se te olvide tu violín. No se te olvide. No se te olvide. Y tenía sueño. El pobre Santiago no duermia bien. No me di cuenta. Come rápido eso. ¿Charlar informalmente con celebridades? No. Trabaja duro. Porque comiste cosita. Dice. Demasiados platos. Oh, oh. Los platos sucios. Oh, oh. Cansado. Ay, no. Hay un anuncio de Pain Zoom. Y de eso me acordé. Lo siento. Ok. Este. Lava los platos sucios. Se está acumulando y Zoe no da abasto. Tienes tres opciones. Sobre... No. Tienes dos opciones. Sobrecargar el lavaplatos o desistir. O desistir y dejar algunos platos sin lavar. No, pues siempre cargarlos. Uy, el lavaplatos no ha podido con tanta carga. Ahora Zoe tiene que lavar los platos a manos y limpiar el mar de espuma resultante. Reducción. Bueno, pues. Habla con Nuria. Y nos vamos a ir a... A... Al gimnasio. Porque solo nos quedamos contigo. Sí, vamos a ir al gimnasio. Vamos. Ahí voy a ver a Juan Tenorio. Sí, ese tipo. Sí. Sí. Creo que nos han regalado algo por desbloquear cosas. Ya hablaste con Nuria. Ya, ya, ya. ¿Qué quieres? Hacelo en imitación. No te voy a comprar esa mesa. ¡Ugh! ¡No! ¿Qué quieres? Vámonos. No te voy a comprar esa mesa. Todavía no. Vámonos con Nuria. Todavía no tenemos que darnos esos lujos. No es tiempo. Así que olvídalo. Yo siempre voy a plasmar todo lo que vea usando... Lo que vea usando pintar con referencia. Darle un pincel con alegría. Creo que se va a hacer nuestro siguiente objetivo. No sé. Vamos. Vamos a socializar. Vamos a hacer ejercicio. Mientras vemos el canal del deporte. Con Nuria. Me he dado cuenta de una cosa. Hay más... Hay más chicos. Hay más chicas que chicos. Y siempre este tipo lo venimos a ver acá. Don Montenorio. Siempre dependemos a ver el gimnasio. Por eso dice, ¿verdad? No se habrá falta nadie. Siempre. Debería de haber una barra de zumos al gimnasio. Atendida por alguien. ¿Por qué no? El oje es el atuendo. ¿Nuria está coqueta? Ok. Me encanta lo de la multitarea. Porque pueden hacer un montón de cosas. ¡Vamos, Nuria! ¡Vamos, Nuria! ¡Rebaja! ¿Qué tienes? ¿Incomodo? Voy a bañarte. A actuar por su cuenta. Bañate. ¿Estás trabajando duro? Sí. ¿Estás trabajando duro? Sí. Le que le encanta su suéter. ¿Qué suena su apello? ¡Por Dios! ¡Qué operada! ¡Qué operada! ¡Esos pechos son operados! Y luego nos vamos a bañar. Nos vamos a dar una ducha en el guisante. O reflexiva. Una ducha reflexiva. Estamos viendo televisión. En los gimnasios siempre... Siempre se conocen los mejores chismes. Créame. A veces, cuando... ¿Por qué haces ejercicio con falda? Nina Caliente. ¿En serio es Nina Caliente? Nina Caliente es un poquito más... Sí, bueno, sí. Ella es bastante... Cholita. Ya casi termina. Termina rápido. Travis se bañó. Se bañó, al fin. Este... ¿Qué estás haciendo? Ve a bañarte. Cochino. Y te haces amiga del vida. Presentación jovial. No, 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 no. ¿Cómo quieres? Bañate, bañate. Bañate. Bañate, qué asco. Date una ducha reflexiva. ¡Vamos! Ando buscando... ...lugares. Ese es el museo. Aquí hay varios lugares... ...de parque y eso... ...que no me había dado cuenta... ...que existían. Por ejemplo, acá. Acá se puede pescar. Ojalá y hagan una actualización... ...y se puedan meter al agua. Y hagan otra actualización... ...con autos. Yo creo que van a venir... ...en un pack de expansión... ...algo así. O de accesorios. Ya, ya subo. Ya te bañaste. Ya todo tranquilo. Uy, debo la privacidad. Vamos a presentarnos con Elvira. Ay, pero Elvira es asquerosa. Ok. Ejercicio con vestido. Vámonos ya a casa. O sea, te bañas y nos vamos. Vámonos. Y voy a terminar el video. ¿Qué quieres? ¡Ah! Comprar una barra. Ahorita no. No puedo complacerte. Subir de nivel en habilidad... ...de destrazo manual. Comprar o no es tan inspirada. Tú no eres chef. En fin. Ay, hay un paquecito. Ay, hay otro parque. Wow. Wow. Ay, no vi que había ahí. Pero bueno. Creo yo que voy a terminar este video acá. Porque ya se estaba alargando demasiado. Y espero que les haya gustado. Si es así, expresenlo con un me gusta. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho. Comprar. Compartan. Compartan el canal. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.